¡Listo que me pare y apunta! ¡Fuelta, cabales! ¡Sabe robicudo! ¡Libre en el dedo! ¡Con los hermanos y me pilla beso! ¡La vuelta, maldita! ¡Ya hice mal! ¡Con velocidad, con vértigo, con bien de verlo volado! ¡No se flacere! ¡Se va a ir! ¡Se fue! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Y el aplauso no les... ¡Lano de la noche! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡La cantera casisa! ¡Deste adentro! ¡La fuerza descumulante de la bestia! ¡Y la destreza del jinete! ¡Ahí se viene el siguiente asunto de puerta! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a la jugada! ¡Usted dice, señor! ¡Señor jinete! ¡Vamos a destapar la puerta! ¡Va a llegar a la jugada! ¡Así lleva la puerta! ¡Así la luce! ¡Ahí está el jinete bien sentado! ¡Así lo lleva el jinete! ¡Métale cintura! ¡Métale elegancia! ¡Métale cintura! ¡Métale elegancia! ¡Ahí está! ¡Bárbaro que jugada! ¡Bárbaro, bárbaro, bárbaro! ¡Ahí está el jinete bien sentado! ¡El jinete lleva la puerta bien! ¡Déjelo, déjelo que se destroce! ¡Es para el jinete nada más! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya, vaya! ¡Qué jugada! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Qué jugada! ¡Déjenlo, déjenlo! ¡Ampriételo el jinete! ¡Ahí está la segunda descarga! ¡La segunda metralla! ¡Déjenlo que se destroce! ¡Venga el aso! ¡Venga, señores del aso! ¡Ahí está cayendo el jinete, lazo cabecero! ¡Nos pase ya! ¡Es victoria! ¡Vámonos, muchachos! ¡Porque el tiempo corre! ¡Ahí está la salida! ¡Bárbaro! ¡El giro! ¡La vuelta peligrosa! ¡El basquero está perdido! ¡Perdió la vertical! ¡Vamos a ver! ¡Agárrese, muchachos! ¡Agárrese! ¡Vamos a ver, muchachos! ¡Agárrese! ¡Se acomoda! ¡Ahí está! ¡El giro! ¡La vuelta! ¡Qué monta, señoras y señores! ¡Es espectacular! ¡Qué monta bonita! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Asegúrenlo por allá! ¡Porque el muchacho está ordenado! ¡Pardió la vertical! ¡Vamos a ver, muchachos! ¡Acomódense! ¡Asegúrenlo por ahí! ¡Ahí se bajó! ¡Vengan! ¡Aplausos, gente bonita! ¡Acomódense por ahí! ¡Ahí está la salida! ¡Gata, pelado! ¡Ahí está! ¡Así le repara! ¡Así lo castiga! ¡Ahí está el vaquero bien sentado! ¡Le pelea! ¡Le lucha! ¡Junto con la chicolea! ¡Marcillea! ¡Ahí está! ¡Se lo lleva papita! ¡Cuidado, muchachos! ¡Ahí está el jalón! ¡Ahí está el chicotazo! ¡Ahí está la fuerza bruta! ¡Ahí está el mal! ¡Ahí está la segunda descarga! ¡Sigue la mano al alto! ¡Vamos a ver, muchachos! ¡Cuando se pierde el lazo! ¡Ahí está! ¡Ahí está el siguiente rapado! ¡Ahí está el primer lazo, caballero! ¡Ahí cayó el segundo! ¡Ayúdenme ahí al vaquero! ¡Segúdenlo! ¡Asegúrenlo para que pueda defenderlo! ¡Cuando se sienta seguro, muchachos! ¡Cuando se sienta seguro! ¡Ahí está el punto de sentar la pierna del éxito! ¡Venga el espectáculo! ¡Ahí está la salida! ¡Así lleva la monta! ¡Este tremendo! ¡Aquí va la monta! ¡Déjelo, déjelo! ¡La vuelta más baja! ¡El reparo largo y tendido! ¡Déjelo que se avale! ¡Déjelo que se destroce! ¡No quince! ¡Venga el brazo, le queda el brazo! ¡Venga el brazo, cabecero! ¡Un brazo seguro, un brazo certero! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ja, ja! ¡Venga el brazo, venga el brazo! ¡Aseguro la bestia para que pueda desenter el jinete! ¡Venga el brazo certero, un brazo seguro! ¡Venga Martín, el brazo! ¡Ahí va Martín, ahí va Martín! ¡Ahí está, seguro Martín! ¡El brazo certero de Martín! ¡Ayúdenlo! 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 ¡Ahí quedó la bota! ¡Venga fuerte este aplauso, amo! ¡Venga fuerte el aplauso! ¡Van a cruzar la pierna del éxito, la pierna del triunfo! ¡Es Trujillo de Rosario! ¡Ahí está, muchísimas gracias! ¡Por ahí ya se fue la miga, la china de las papas, vino acá! ¡Vamos a verle! ¡Sigue el casatón de puerta! ¡Está lo fascinado, amigos! ¡Que la bestia de reparo, el coronel! ¡Chelito le trajo! ¡Chelito lo pide, le busca la forma! ¡Le va a caer, le va a llevar! ¡Ahí está la salida! ¡Así la lleva! ¡Así le vence! ¡Las dos manos al aire, como querían tabonar! ¡La bestia de respeto, según el paro repiqueteado! ¡Déjenlo que se destroce! ¡Déjenlo el agarro de esparejo entre todos y quinestres, sí señor! ¡Castígalo, castígalo! ¡Apriétale la espela! ¡Venga la siguiente metralla! ¡Tres, dos! ¡Venga la siguiente metralla! ¡Déjenlo! ¡Déjenlo, dice el quinestres! ¡O vienen los de plástico! ¡Que trabajen las reatas de plástico! ¡Ya no quieren! ¡Vengan esas reatas de plástico para llevarlo al chacón del vecimiento! ¡Ahí le está quedando la gota! ¡Y que está! ¡Queda una de espectáculos, sí señor! ¡El Compa Barra! ¡Y la región norteña! ¡Sangan a Plataforma Musical de Lecho! ¡Ahí estás cruzando la pierna de... ¡Ahí estás cruzando la pierna de... ¡Ahí está bestiado el reparo! ¡Aún has consentido! ¡No hay tiempo que perder, mijo! ¡Ahí está el consentido! ¡Ya le metió las manos! ¡Le va a volar! ¡Le va a volar! ¡Ahí está la salida! ¡Riata, pelado! ¡Ahí está un toro que repara! ¡Un toro que castiga! ¡Un toro que se lo quiere quitar! ¡Ahí está! ¡El consentido lo aprieta! ¡Ahí está bien sentado! ¡Le pelea! ¡Le lucha! ¡Bárbaro! ¡Ahí está! ¡El consentido sigue! ¡Sigue! ¡Lo castiga! ¡Lo castiga! ¡Lo consuela! ¡Ahí está! ¡Un toro que lo jalonea! ¡Lo escotea! ¡Ahí está la primera descarga! ¡Vamos a ver muchachos! ¡Vamos a ver si tiene más! ¡Cuando usted diga! ¡Cuando usted diga! ¡Echame los lazos! ¡Echame los lazos muchachos! ¡Asegúrenlo! ¡Asegúrenlo! ¡Asegúrenlo para la bajada! ¡Vamos a la reacción muchachos! ¡Que ya auxílenlo! ¡Ahí está para que se fuera a bajar! ¡Asegúrense esa marxia de Rafao! ¡Ahí está el hombre tratando de quererse bajar! ¡Ahí está! ¡Se bajó! ¡Vengan ese aplauso gente bonita! ¡Regálenle el aplauso! ¡Ahí está! ¡Ahí está la salida de mi leida! ¡Se ha robado! ¡Se encuentra! ¡Lucida! ¡Ahí está la monta! ¡El que no lo castiga! ¡La pelea! ¡La blusa! ¡Bárbaro! ¡Ahí está! ¡El toro se rompió! ¡Bárbaro! ¡Venca hasta pronto! ¡Un pequeño más! ¡Listo! ¡Acepto! ¡Fuego paisano! ¡Y aquí está el primer ministro! ¡Ahorita el martillero del ejemplar! ¡Y arriba sentado! ¡Vamos y salvo bien su boca! ¡El primerísimo! ¡Pequeño se revente! ¡Vamos y el todo sigue con el cordillero del ejemplar! ¡Vamos y salvo bien su boca! ¡Primer ministro! ¡Ahí va, ahí va! ¡Vamos! ¡Sigue el colegio! ¡Sigue los perros! ¡Venga el abrazo! ¡Venga el abrazo! ¡Venga el abrazo! ¡Vamos y salvo bien su boca! ¡Vale! ¡Venio, por qué? ¡Aquí los ciegos! ¡Venga! ¡Recuerden que hasta el reo! ¡Ya hay un tiempo de miedo con los haces! ¡Venga, venga! ¡Aprovechelo, muchacho! ¡Usted sabe hacer su trabajo! ¡Y la primera, aprovechelo! ¡Ahí está el estante de la puerta! ¡Un toro que sale largo y replicatado! ¡Déjelo que puede! ¡Déjelo que puede! ¡Castígalo, castígalo! ¡Castígalo! ¡Ponga su palabra mía! ¡Ahí está el siguiente suspiro! ¡A la siguiente respuesta! ¡Venga el abrazo! ¡Venga el abrazo! ¡Venga el abrazo! ¡Venga el abrazo seguro! ¡Está segura la bestia! ¡Segura la bestia para que pueda descender el finete! ¡Señoras, señores, damas y caballeros! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó la número 31! ¡Adiós! 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 Gracias.